La de Duki la venimos trabajando hace mucho, hace como un año y medio que estamos trabajando canciones, pero hasta ahora yo siento que no la encontramos, la que te digo, viste, que es esto que te estoy diciendo de que cada uno quiere dar el máximo suyo y entonces Duki siempre da el 100% sus canciones y estamos dando el 100%, pero creemos que todavía podemos llegar a más. Y entonces estamos en la búsqueda, yo siento, me gustaría que salga este año obviamente, es lo que hablamos con él, así que esperemos. Bienvenidos al canal, señores y sin duda alguna esta es una de las sesiones más esperadas por todos los fanáticos y es que a raíz del éxito de Bizarrap, la tan fuerte amistad que lo une al artista Duki, obviamente que todos están esperando la sesión Bizarrap Duki que hasta el momento no se ha dado y es uno de los sueños reprimidos de muchos. Incluso tanto el productor como el cantante han estado detrás de esa sesión que es una de las más esperadas, pero como hemos podido ver en las declaraciones de Bizarrap, quieren hacerla tan bien, quieren cumplir tanto las expectativas que no se han atrevido a lanzarla porque ninguno de los dos se ha sentido a su 100% para hacerlo. Es que obviamente después de que Duki llenara cuatro estadios Vélez en Argentina, obviamente que los números de esta sesión se irían por arriba y sin duda alguna sería una de las más esperadas. Se cree y se especula mucho que la 50 está reservada para Duki, otros aseguran que es para 50 Cent, así que de momento aún no lo sabemos, señores. Otros hablan de que hay mala relación en este momento entre Bizarrap y Duki, pero después de lo que vimos en los conciertos de Duki en Argentina, donde los pudimos ver juntos, abrazados, compartiendo, Bizarrap subió al escenario. Después de eso, señores, no hay duda, no hay mala relación. Así que en efecto, están esperando la mejor fórmula, el mejor momento para lanzar la sesión. Y sin duda alguna, no va a defraudar, todos la están esperando, obviamente han lanzado temas juntos, pero aún no la music session que todos están esperando. Así que yo quiero que ustedes me digan en la caja de comentarios que tanto esperan la sesión de Bizarrap y Duki. El propio Bizarrap la quiere 10 de 10, por eso no la han terminado, no la han lanzado. La music session de qué otro artista están esperando, con quién les gustaría ver a Bizarrap. Díganme de qué artista les gustaría que investigara qué puede haber rumor o no de que haya una Bizarrap. Díganmelo todo en la caja de comentarios y de momento en el mundo del rap, del trap, del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darles las gracias a todos por el apoyo y ustedes ya saben quién habló. Hablo Savage y será hasta la próxima.